Creado usando el mismo comando en el panel principal, como un ejemplo para mostrar la creación del arco en el comienzo, el medio y la longitud. Activar el punto central de comando. Punto final y manipulador. Introduzca el valor numérico de la longitud de la cuerda. Punto final y manipulador.